Hola mis suscriptores y mis suscriptoras, mi gente buena, mi gente sweetheart. Les doy los buenos días en este día. Hoy por fin, gracias a Dios, van a empezar a bregar con el piso de mi casa. Voy a ver cuando yo venga, si le puedo grabar un poquito. Ustedes saben que a las personas a veces no les gusta, tiene su privacidad y no les gusta que lo graben. Aquí estoy todavía con, tuve hoy que sacar cama y todo de los puertos dormitorios. Todavía tengo mi quimbiliche por ahí. Como pueden ver en la cocina la tengo full, llena de porquería. Bueno, de porquería de las cosas. Eso sí, mi gente, mucha calor. Porque para acá para la isla estaban anunciando un huracán Isaac, gracias a Dios, que se convirtió en tormenta tropical y gracias a Dios que el Señor la alejó de la isla. Porque esta isla en realidad no está para recibir ningún impacto de ningún fenómeno de la naturaleza debido a que hay mucha gente todavía que no tiene ni el techo. Hay mucha gente todavía que están reubicadas en otros lugares porque su casita fue destruida, no tiene lugar. Y lamentablemente, es triste decirlo, no puedo hablar de mi isla, amo mi isla, es también una. Pero el sistema del gobierno aquí está bien mal, bien mal, bien mal. Y gracias a Dios, pues, por los Estados Unidos que le da la ayuda a la isla. Porque esta isla es un estado asociado con Estados Unidos. Por tanto, Estados Unidos por eso le ayuda a esta isla. Y gracias a Dios por esas ayudas, pues, entonces le están arreglando las casitas a aquellos, pues, que financiadamente y económicamente no tienen los medios. Este, miren. ¿Tú ven eso? Todas esas líneas. Eso fue si nunca hayo mucha agua. Eso se me llenó de agua. Tuvo que venir un electricista para chequear. Eso ahí. Están otras bobos que ven ahí. También. Eso ahí se explotó, tuvieron que ponerme algo nuevo. También está la pared. Si mucho vio el agua por las paredes. ¿Ves? Todo eso se rompió. Entonces, este, os voy a agregar aquí. Y voy a enseñarles un poquito más detalladamente. La casa mía es chiquita, una casa chiquita. A veces, miren. ¿Tú ven eso? Todas esas líneas. Eso fue si nunca hayo mucha agua. Perdónenme que tuve una llamada aquí grabando con mi celular. Pues sí, como le iba diciendo. Y todo eso pues tiene, ¿verdad? Hay que arreglarse poquito a poquito. O, por poquito. Aquí estoy. Voy a sacar más cosas para aquí para el balcón de la casa. Estamos aquí. Tengo que poner hasta las sillas afuera. Y, nada, solamente compartiendo un poquito con ustedes. Este, para que ustedes vean, ¿verdad? Que si no estoy ahí tan activa. Miren todo esto. Es una montaña de cosas. Miren la cocina que yo no tengo. Este, estos fueron paquetes de agua que hubo que comprar porque estaban amenazando que venía este sistema tropical. Y, lo primero que aquí se llevan es el agua, mis amigos. El agua, que es lo más esencial. Entonces, pues hay que comprar agua y todo eso. Y aquí está la parte de atrás. Miren. Este fue lo que los árboles cayeron ahí. Así. Descansando ahí encima que me compieron el sol. Encima del zinc. Y ahí fue la rotura. ¿No te ven? Entonces, ahí ya se ha arreglado. Aquí. Ese era todo lo que estaba puesto en el zinc para que la lluvia no cayera dentro de la casa. Esta es la parte de afuera. Ya sabido que todo el zinc nos pusieron nuevecito. Eso ahí tenemos nosotros cayerilano. Es un boquete. Y si ven. Nos vamos poniendo más.